Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán y si leyeron bien en el título este al momento que se está grabando el video este juego destronó en Apple Store en iPhone los tigres que tienen cuantos de iPhone destronó a Free Fire que es desde que empezó la pandemia el juego número uno tú me estás diciendo a mí que el juego número uno aquí en iPhone en República Dominicana no es ni Mario ni Free Fire ni se llama Dominican Power y hoy estamos con su creador mi hermano usted un tipo duro usted un tipo duro déjame felicitarlo primero porque cada dominicano sea ausente o sea que está fuera del República Dominicana o que esté aquí en República Dominicana se identifica con las cosas que ven ese juego el que no lo conoce Dominican Power lo puede bajar está en Apple Store está en Android en cualquier celular y para PC también míralo hay Frederic Ventura él creó este juego tú eres creador de juego normal o sea tú has hecho mucho juego que no 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 yo comencé a programar fue cuando comenzó la pandemia yo te veré que estudiante de telemática o que no 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 esto lo interesante de mi historia porque yo no estudié nada que tiene que ver con programación no me venga no me venga con que tú estudiaste arte culinaria o una vaina de esa no no yo soy ingeniero civil y tenía más de tres años trabajando en el área de la construcción atención tosicro sí ingeniero civil también yo dama bella perdón y perdón por por interrumpirte que yo dije no me digas que estudiaste arte culinario una vaina de esa arte culinaria incluso una de mis carreras favoritas una carrera además de un arte yo lo que lo digo porque se es muy diferente a crear juegos si no vas a decir ah no como arte culinario si eso de verdad es un arte y una carrera y lo respeto mucho exacto entonces yo trabajando ingeniero civil no tiene nada que ver con programación nada pero yo me di cuenta no te dan programación allá en ingeniero civil y esto fue parte fundamental porque ese fue mi primer acercamiento y eso es perfecto en inter pero la 100 plus me imagino en que en que programa van allá en en c en c y realmente yo ahora programó entre fichar que es algo que varía de c entonces eso me sirvió mucho porque fue una base yo no comencé exactamente de cero para que no fuimos técnicos aquí fuimos hablando de seis varios porque los dos cogimos la programación 101 eso es el lenguaje de programación exactamente para el que no sabe existen varios programas que sirven para programación y el que lo utilizaba era eso que no es uno muy avanzado para que entiendo es lo más básico que hay es por ejemplo a nivel de edición de vídeo él estaba usando i movie eso fue lo que aprendimos mi único juego que yo que yo tuve que hacer para el final de programación 101 fue la jolcao y chulo que me quedo con tiempo y con toda la vaina y sello entonces cuando suena ti es esa el surgimiento de que tú quieres crear tiempo tiempo que aquí está la profesora de comunicación 101 tuya está feliz contigo no hay cuando destruye a ti este surgimiento urgimiento urgimiento que le urgió esta caldura no sabe de cara entonces como que se crea esa curiosidad de innovar y asumo totalmente dominicano bueno yo había investigado y no había visto ningún juego de república dominicana entonces como montesquieu hizo uno pero era de montesquieu no del dominicano en general pero que represente como lo representa mi videojuego que tiene que cada aspecto en el juego cada mundo cada nivel vamos a enseñar a la gente porque nosotros aquí hablando plepla pero la gente lo que quiere es ver luego sacarlo tú mismo ahí ven enséñame por ejemplo el de la guas que ese ese a mí me gusta el de la guas tú te la guay pero empieza lo empieza lo para que la gente lo voy a jugar yo está bien porque tú seguro eres muy duro ya vamos 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 a la guas mientras tuvo un metro tuya jugando vuelve tanto que ves que te representa está grabando en la pantalla bueno cuál es al 6 al 5 al 5 ok para que ustedes entiendan por qué me gusta la guas mira mira la piedra la piedra bien y esa es eso que es un tanguega no es una goma a la goma prendía y como yo me subo y arriba para coger esos mil pesos tú necesitas plátano power ok déjame power 3 se comiste un mangú y 2 mil pesos lo vi y por qué más manga mil pesos si de fácil quarters deặt tú Muerte parispose una ropa hida verla virulón mataron una piedra yo soy malísimo o que entonces pero caer ido lo veo Para revivir, revive por 500 pesos, 500 pesos del juego, de lo que yo cogí ahora. De lo que tú has tomado. Tú tienes ya 40 mil pesos así. Exactamente. No, y además yo según vi ahí yo cogí un saco de cuartos, como 5, 6 mil pesos. Por 500 pesos no es nada. Está bien. Entonces, déjame terminar este juego. Este es el de la Waz. ¿Y el sonido se lo puede poner? Sí. ¿Cómo el sonido? Pero no habla como el tipo, algo dominicano. No. Vamos a ponerle eso. ¿En qué nivel sí hablan? En el primer nivel. Ok. Ok. Está avanzando. Entonces ya llegué al Ministerio de Regulación Dominicana y me pregunta, una jartura es animal parecido a la jirafa, persona que come mucho, alguien que comió mucho, que es ese. Exactamente. Alguien que no le gusta comer, alguien que comió mucho. Exactamente. Porque una persona que come mucho es un jartón. Y así mismo hay varios niveles, eso era la Waz pura, incluso tú vas viendo atrás. O sea, hay muchos niveles que un dominicano lo ve y se identifica. Yo nunca he estado en una huelga a la Waz, pero uno ve noticias en este país. Y siempre ese pedazo tira a mí. Yo empecé a jugar el juego y me pasó sus 115 por el lado. Y tú tienes que mangar tu comida para que no te atraje. Entonces, todas esas peculiaridades. Pero hay una queja del juego, te la voy a dar ahora. ¿De dónde te surge a ti entonces ya? Tú ves que no hay juego dominicano por parte. ¿Y cómo te da la gana a ti? Ok, déjame hacerlo yo. Ok. Cuando yo salí de la universidad, yo puse una empresa, formé una empresa de tutorías. Y venía mucha gente pidiéndome tutorías. Entonces, de las tutorías me pedían programación. Ok. Y como yo no era programador, me puse a investigar para dar tutorías de calidad. Y me puse a dar clases de programación. A eso aumentó mi nivel de programación y tuve que aprender más. O sea, que tú en pandemia, en vez de como mucha gente que se puso a ver TikTok, tú lo que hiciste fue aprender a programar. E hiciste este juego y además dite clases de programación. Exacto. Y este juego fue mi proyecto para yo aprender a programar. Yo nunca tuve planes de que se transforme en lo que hoy es Dominican Power. Una plataforma no solo que entretiene, sino que para mí es una empresa. Un negocio que yo estoy sacando. Ahí vamos a hablar ahora. Pero primero, yo quiero que usted sea sincero. Y comente debajo qué fue lo que usted más hizo en pandemia. Atención a los muchachos que tampoco sean plebes. Pónganlo en código si van a ser plebes porque esto es para todo tipo de público. Díganle lo que usted me hizo. Por ejemplo, en pandemia usted lo que más hizo fue conmigo jugar. Jugábamos online. Jugábamos en Pokémon. Pero de esto surgió esa amistad. Exacto. Jugábamos en Pokémon y trabajábamos igual porque terminamos trabajando en la calle como quiera. con nuestras protecciones, todo lo que tenga que ver con estar protegido. Nosotros bajamos. Los primeros dos meses. Está lluvia el que usted hizo el verano del año pasado. Los primeros dos meses. La pandemia duró un año. Ah, bueno, es verdad, es verdad. La pandemia ha durado un año. La pandemia está abierta con pandemia. Es una empresa. Sí. ¿Monetiza? ¿Ya hay flujo positivo del dinero? Sí. Sí. Claro, claro que sí. ¿Cuánto, por ejemplo, está dejando hacer un juego ahora mismo? ¿Cuánto está dejando hacer un juego? Sí. Bueno, depende qué juego, cualquier mercado y todo. Ok. Pero un juego sencillo, cualquier juego puede generar más de mil dólares mensuales. Atención los muchachos que dicen que es difícil ganar dinero, principalmente en el video que subimos de Toxicro. Ese, por ejemplo, es un buen ejemplo. Usted agarra, aprende de programación fuera de su trabajo, lo que pasa es que los tigres quieren, ah, no, que yo cobro sueldo mínimo y tú se va a quedar cobrando sueldo mínimo en su vida entera, entonces no va a echar para adelante. ¿Cuántas descargas tiene hoy por hoy? Al día de hoy, más de 100 mil descargas. Cuando se grabó este video. Exactamente. Yo salí de mi casa esta mañana y vi que ya habíamos superado 100 mil descargas. Justo hoy. Justo hoy. Felicidades, compadre. O sea, que ya hay 100 mil personas jugando el juego. Exactamente. No, y entrándole más de mil dólares en el bolsillo, porque él dijo que un juego sencillo es más de mil dólares. Los números van más. Entonces, para el que no entiende, porque ven este juego y quizás piensan, ah, pero él está cobrando ya porque el juego hay que comprarlo. El juego está totalmente gratis. Es gratis, lo pueden bajar gratis. Hay que jugar todo gratis, ¿verdad? Mira, ¿cómo tú facturas el dinero haciendo el juego gratis? Ok. Yo tengo tres formas de monetizarlo. Ok. La primera es mostrar anuncios. Todo el que juega, cuando pasa por nivel o cuando muere. Puede ver un videíto para revivir. Parte de la mecánica, ve un video y revive. También podría pagar dinero del juego. Pero como la misión es reunir dinero para pagar la renta, todo el que lo ha jugado sabe esto, que tiene una cinemática. Lo ideal no sería gastar ese dinero, sino ver un anuncio para ahorrar. Eso te incentiva a ahorrar en el juego. Y entonces, la segunda sería, quien no quiere ver ningún anuncio, puede pagar para quitar los anuncios. Dos o tres dólares, dependiendo, y no va a ver ningún anuncio. Ok, genial. Y la última etapa, que es la que estamos pasando, son acuerdos con marcas que incluimos en el proyecto. ¿Se puede decir ya marcas que van a entrar? Todavía no. Eh... Sí. ¿Se puede decir ya? Sí, sí. Por ejemplo. Por ejemplo, Boncho Urbano. Boncho Urbano. Está ya en la última actualización. Ok. Y la farmacia GBC. ¿Y cómo? Y por ejemplo, Boncho Urbano. ¿Qué tú vas a poner de Boncho Urbano? ¿Un letrero? Hay una valla publicitaria de Boncho Urbano. Ok. ¿Y cuánto cuesta una valla de esas digitales? Ahora... Si yo tengo una empresa, ¿verdad? ¿Se puede decir? Porque tengo una empresa, yo tengo un plan de negocio. Como la valla publicitaria es lo más sencillo, y el plan más básico sería 100 dólares por una valla, tres meses. Ese es el plan más generado. Ok. Porque este es el momento en que está en el peak. O sea, la gente está... Hay más de 100 mil descargas. Exactamente. Y jugadores ahora mismo, o sea, que los juegan activos. ¿Tú tienes el dato? Sí. Activos diarios, diarios. Son más de 3 mil diarios. ¿Diariamente? 3 mil... Diarios, pero eso es por hora también. Ok. Entonces, los activos diarios ya es un dato diferente que no lo tengo. Ok. Pero yo tengo un monto o un número de los que están en la última hora, que son como 3 mil usuarios. O sea, por hora lo estás jugando más o menos 3 mil personas. 3 mil usuarios por cada hora. ¿Qué tan frecuentemente tú tienes que actualizarlo? Por ejemplo, para tú añadir un nivel nuevo, para tú añadir las vallas publicitarias. ¿Cada cuándo tú actualizas? En principio, yo hacía una actualización mensual, pero ahora estoy haciendo actualizaciones semanales. Todos los fines de semana hago una actualización e incluyo todo lo que va a cambiar. Ok. Todo lo cambia, todo lo... Ok. Eh... Vamos con la pregunta de la gente. Oye, Kira. Porque aquí hay una señorita que está quilla contigo. Quilla, quilla, quilla. Vamos. Porque ella dice... Porque cada vez que yo juego Dominican Power me atracan. Ella está quilla, ella está casi borrándolo. Porque ese es el punto del juego. Bueno, quien es dominicano, entiendo. ¡Ja, ja, ja! Pensaste mal. Enfríate, enfriate. No, no, es una realidad, una realidad. Ok. Y entonces, hay que saber moverse en República Dominicana. Si tú te sabes mover, no te van a atracar. Tienes que echarte para atrás la guapa. No, hay que marcar tu caminado porque no es que te van a atracar en cualquier lado. Ella tiene que tener niveles específicos. ¿En qué nivel atracan más? Bueno, yo programé... Ajá. 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 tú puedes comparar qué puntuación tú tienes y hay un ranking online de lo que son más dominicanos en el país donde yo puedo ver el ranking en el juego en estadística en estadística tú saliendo vamos a mencionar cuáles son los más dominicanos actualmente cuando está grabando para que la gente se emocione que tiene que estar en primer lugar porque es el creador del juego vamos a ver alaini es la que más duro la que más dura tiene 1770 1770 puntos está dura está dura ok si por ejemplo yo comparo este juego con el que más lo comparé con gta grande falta tal vez por la cuestión de los robos lo que sé yo que al final podemos decir que tú es una crítica constructiva también a la sociedad dominicana porque tú te fijas los calles huelga el agua te atracan o sea al final te están diciendo deberíamos mejorar ese tipo de cosas que un policía te atraca que no está bien no pero también hay muchas otras cosas que se resaltan por ejemplo la cultura las palabras coloquiales de nosotros hay muchas que come plátano zona turista como la zona colonial que se muestra y niveles también de barahona de las playas de baní tuve cultura como que lo mango de baní en neiva que la uva de neiva todo eso se resalta y entonces aunque muestra muestra cosas que son problemas sociales también el fin es resaltar nuestra cultura y esta es la siguiente etapa mi juego más que parece un gta yo lo comparo con mario porque es un juego de plataforma y tuve caminando para el lado para que no entiende caminando el juego de plataforma pero este es el siguiente nivel de mi proyecto yo pretendo crear un videojuego bueno está en proceso donde va a tener mejores gráficas va a ser para consolas y para pc y vas a una representación idéntica como república dominicana guauce un extranjero que quiera yo quiero saber cómo es la zona colonial y no solamente con el mapa de google sino yo quiero saber qué hay ahora mismo y quiero interactuar con el entorno como si fuera un videojuego y va a poder hacer eso este proyecto que ya ha iniciado yo tengo más de 50 personas trabajando para esto genial eso va con la pregunta de elian dalma dice podría hacer un gta 5 en el futuro algo por ahí desde a 5 ya tiene un nivel alto un nivel muy alto dominican power no pretende eso pero si mi empresa que se llama dog en yo hago videojuegos dominicano y actualmente estoy trabajando en otro videojuego probando motores gráficos para mejorar la gráfica estamos probando un motor gráfico que se llama un real y ahí estamos haciendo un videojuego de béisbol dominicano que va a salir pronto en menos de dos meses ya va a haber una demo jugable y es prácticamente del carnaval y el béisbol dominicano una mezcla de esos dos tú conoces alguna otra empresa en república dominicana que se dedique a la creación de videojuegos empresa no pero si persona porque los amigos así como yo que si lo hacen pero no es una empresa como tal yo creo que para la tuya para la tuya y que trajan todos juntos porque yo creo que eso como él dice que él tiene más de 50 personas en un equipo grande yo creo realmente que si se unen más cabeza que la gente que tenga la misma finalidad se va a llegar más pronto que lo que se quiere en qué tiempo tú hiciste este juego como lo vemos en un año yo dure seis meses para tener el mínimo producto viable lo que sería el concepto ya que era totalmente funcional y dure seis meses más limpiando un poco la estética es un poco mejorando los gráficos pero más que sea gráficos realistas sino la interfaz de usuario que sea más agradable un poco más agradable de la primera que es una versión simplemente que era funcional no era y cuál fue el nivel que más brega te dio a todito bueno hubieron muchos niveles que me dieron brega pero el de san juan te dio bueno porque el de san juan fue lo último porque ya está puesto el de san juan aquí vamos a ver de san juan ahora se van para la gente vea que así como la guas tú encontras una huelga porque pasa mucha huelga y que sé sincero en ese sentido en san juan pasa algo que pasa en san juan según los san juaneros lo queremos mucho yo estuve en san juan de la maguana el mes pasado muy duro san juan pero vamos a jugar un ching para que la gente se lo primero que está de noche está de noche en san juan ustedes saben por qué ya empezamos mal ay mira un brujo mire y qué fue una alcantarilla sin tapas no pero yo soy un animal o sea este es un brujo que me ataca también me detrayé para eso para que la gente vea y qué hombre lo que hizo el brujo él tiene una magia de brujo huepa pero el brujo está sacatado y qué es esto esto es bueno el libro de conjuro de san juan y ya tú puedes hacer conjuro vamos a ver un conjuro bueno tienes que comprarlo tienes que comprar el conjuro carlos ahí está que es un pariguayo el fraderito en su cuarto y cómo fue por dónde voy ahora ok tengo que comprar el conjuro pero los brujos de san juan y qué fue eso no yo soy malísimo yo debo hacer atención a los jugadores de este juego yo debo ser el peor de todos bueno no 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 está bien el punto es porque te dio tanta brega ser este bueno ahí tuve que incluir las animaciones de las brujas por ejemplo las partículas y son elementos que requieren un poco más de tiempo ok más que de programación fue la parte artística de las animaciones y los efectos visuales por ejemplo para que la gente conozca el creador de este juego qué edad tiene frederick ventura 25 años carajito loco te imaginas en 35 en 40 a los 35 a los 40 años vamos a tener un juego vida real normal de realidad virtual entonces ya tú te decidiste tomar esto como un trabajo a tiempo completo tiene alguna otra fuente de ingresos o ya este tu norte yo trabajaba como ingeniero civil pero cuando me fui conociendo aparte la asociación popular de ahorros y préstamos me contactó y me dio un trabajo como programador yo estoy trabajando para ellos pertenecí a un programa que se llama dalle un chance hice una pasantilla allá y que fueron los que me becaron para ir en tech para estudiar en entonces desde que ellos conocieron de mí tú estás becado en internet ok me decías entonces que está creando otro juego es un juego que mezcla baseball y el carnaval dominicano dos cosas muy dominicanos y es prácticamente para probar la potencia gráfica que tiene el nuevo motor ok ok este es como la antesala para el próximo que va a ser la evolución de dominican power que va a ser un juego totalmente dominicano en la calle pero con un estilo gráfico que va a ser parecido ok es algo bien avanzado aquí te preguntan hoy cuánto dinero se ha sacado con ese juego después y una pregunta ahora mismo cuánto niveles en el juego ahora 86 niveles por toda la provincia del país aquí está natalie 24 s que no sabe cómo pasar el 62 es muy probable probable que necesite un conjuro de san juan me parece que hay una pared muy grande de bloques y en san juan tú vas al menú y le da a comprar conjuro con ese conjuro tú vas a comprar un destruye bloques tú vas a tirar una pócima y se va a destruir la pared ahí sí tiene que tener cuidado nuestro amigo tóxico rojo con lo destruye bloc porque puede tomar un edificio de eso claro no no sabe ella ella tiene que conseguir el conjuro de san juan que es comprándolo es tanto comprándolo con dinero del juego con dinero del juego no obligatoria o sea usted puede comprar con dinero de verdad dinero del juego pero no necesariamente tiene que pagar usted puede pasar el juego completo sin pagar dinero entonces déjame ver si entendí para tu segundo juego que viene siendo home run el de pelota combinado con el carnaval los personajes que no usa en el de pelota va a ser personajes ya lo que juega y baila un vejigazo a la bola como la vaina ok a una pregunta y algo muy importante es a mi sosa tú le va a poner gris o como era antes como gris loco el es blanco loco el es gris el es blanco lo que respeta una foto de esa amizos a gris ahí una foto de amizos a blanco al lado de carlos que más blanco que carlos ahora mismo que más gris que vamos poniendo imágenes editor ok entonces me dicen aquí este es parece que sabe de programación porque dice r lismel que gestor debate de base de datos usó eso que es porque ni yo entendí pero que es un gestor de base de datos o sea es donde yo estoy guardando las variables del ranking que yo tengo lo que como tú entras en tu celular y yo en el mío y ambos podemos acceder a quién está en primer lugar de quién es más dominicano en república dominicana yo tengo que guardar eso en un servidor en una computadora donde cuando tú entres y acceda tuve a la misma información que yo y tú sepas quién está en primer lugar y yo también la misma información entonces si tú ahora te pones en primer lugar tú tienes que enviar una información a esa computadora y a esa base de datos para actualizar que en todos los celulares tengamos la misma información vamos vamos un último nivel vamos jugar para ver para ver qué tal está quedado en san juan tú el camarógrafo de que que está atento ahorita salió disparate el vídeo y es porque el camarógrafo está jugando dominican power mira en el centro de otro puente que eso tiene que estar clickeando cámara y viene un ser duro ok bueno lo menos este lo a por aquí me atracan para mí lo menos es una de las representaciones mejor miren atrás el hospital materno acuérdate que la alcantarilla no tienen tapa y pero después yo está viendo el hospital no puede ni ver el hospital y qué vaina aquí no hay dinero no suba y yo soy muy dominicano porque yo subí a ver si es verdad que no hay dinero tú ves que el dominicano es lo que tiene que usar el plato no pago el pasto de y de ahí a la derecha para el separo igual y ustedes lo que no saben es para acá los cuantos oye pero carlos está haciendo más dinero ahí que trabajando y atención rico jordó vamos a ponerse ese quiokito de atrás que sea rico jordó atención papi póngase la pila de su cuarto son 100 dólares por tres meses cuál es la casa del lápiz de toda esta no el lápiz ya no vive en los minas harto es es para afuera que van que le teme a dios comida típica dominicana o que ya no quiere saber de algo bueno que ya no quiere saber de algo o comer algo cuando tú estás harto de comida también la pasada de la pasada está bien dominicano carlos y cuáles son los minijuegos que tiene yo es una parte muy buena del juego porque huevos que son tradicionales dominicanos tú lo mueve al pan y ahora los dos personajes a la rayita también la cola de la rayita con la moneda no pero yo me para que juegue mata lluvia el azul y yo el amarillo no pero había como dos personas que yo manejaba sí tú 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 lo manejas a las dos intentando bajarla como yo me devuelvo allí un menú mira que queda por lo que las vainas son de los colores de la bandera y vamos vamos al menú ok entonces minijuegos verdad yo pero podemos jugarlo así mira yo sí bueno pero ni ni el creador sabía pero esa mujer ese tipo está rápida creo que esto atención esto ni él lo sabía pero tengo un ipad sería el final nosotros jugando vamos a jugar en el ipad ahorita pero espérate que esa tipe feliz sánchez esa tipe fue la que ganó las dos medallas en los olímpicos déjame decirte que eres malísimo marilady paulina marilady paulina chiquete ahora mira no porque el truco la madre ya baja baja tu bato ah exactamente exactamente el que estaba en un ayuno sabe que tiene que amagarle para que ella te haga caso a ti diablo me agarro está bien está bien somos malísimos déjenme decirle no tenemos que jurarle para el vídeo ahí está bien somos muy malos hay que practicar más a pedales entonces ya terminando con lo que tú va a continuar qué piensas hacer cuando sale el juego nuevo que tú dices que va a ser más llegando casi a la alta gama de gta 5 tú piensas cobrar por jugar tú piensas cobrar o sea cómo va a ser la jugabilidad actualmente el proyecto se está rentabilizando porque las empresas están invirtiendo en él ok entonces eso está en discusión por el tema de que si llegamos a este nivel donde las empresas privadas se interesen y quieran participar por ejemplo si hay una farmacia aquí y quiera poner su farmacia dentro del juego y así siguen todas las demás empresas entonces no habría forma de por qué cobrar por el juego claro porque es su forma de financiarse y si tenemos un grupo grande ya tendríamos ingresos y los otros ingresos lo trabajaríamos con un sistema de monetización comprando el fin como fornaio todos esos juegos ok recibiste ayuda de alguien o sea tú ya dices que tienes 50 personas trabajando para ti pero el principio del juego lo hiciste tú solito yo solo yo programé todo y no fue porque lo decidí fue porque lo intenté intenté formar un equipo ok y nadie creía en la idea ay ahora hay 50 creyendo ahora es fácil cree dígale entonces claro luego de que ya estaba hecha la plataforma que no es solo un videojuego es una plataforma que funciona para entretenimiento y también para promocionar productos ok entonces ahora todo el mundo te ha interesado en trabajar en esto hay una cosa que tú sabes que tú te haces tú te pegas con algo en el internet completo y eso se va como propagando yo te veo metido en tiktok a ti también sí de hecho yo había escuchado de ti el año pasado pero en tiktok te volvió el cuchillo y dije por qué no lo traemos para el show y fue que te lo mandé y cuando chequeo estaba en top 1 por arriba de free fire tiene varios días ya top 1 no sé si cuando subamos este video pero en el momento que lo grabamos vamos a una cosa sencillo yo voy a enseñar en qué cámara puede enseñar a cibrel que está en top 1 puede saltar a san juan miren aquí grabando el celular miren ah bueno y le voy a tener un screenshot que perigüayo aquí en los juegos en el top de juegos gratis está primero dominican power después free fire y después Parchis que tiene años Parchis en el top 10 pero ahora este yo pensaba cuando yo vi el tiktok de él yo pensaba que eso era fe un cañón con bastante tiempo que el top 1 y luego yo le hice y yo está top 1 si está top 1 si esto falta mucho incluso cuando yo tiré el primer trailer del juego de república dominicana mucha gente decían pero eso no es real déjame buscarlo no crean ni que el juego no es real de hecho la gran mayoría de las preguntas es cuando puedo descargar el juego pero que ya lo puede descargar dominican power en android y en apple store una pregunta este juego para cuando más o menos en que tiempo te lo imaginas tú siendo un juego ya para consolas una vaina que no es solamente de plataforma sino que de verdad tú puedes correr libremente en el 2022 el año que viene ya pretendo que haya la primera demo esto es más rápido que Robertico demo jugable la primera demo porque hay gente trabajando ya en esto ok estamos siendo modelo 3D de edificios edificios y zona de este país y ya debe haber por lo menos una demo jugable que tú puedas jugar y que pueda incluso hacer una campaña para que quien abiertamente para quien quiere invertir invierta o sea que va a haber algo que se va a poder jugar y ver en el 2022 tiktok de verdad te suma un poquito en cuanto a las vistas y la bajada verdad si lo que pasa con tiktok es que si tu tienes un contenido bueno te lo recomiendas sin tu pagarle a diferencia de instagram y facebook sin tu pagarle voy por ahí ahora a diferencia de instagram y facebook como tu tienes que pagar publicidad es más difícil que muestre un contenido tu solamente por subirlo entonces yo intenté o si tengo mis redes sociales en instagram pero es más difícil subir claro entonces yo he hecho varios videos mostrando el juego el primer video que se hizo más o menos viral fue el trailer cuando yo mostré el trailer comenzando con un poema muy famoso de pedro mil decía hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol oriundo de la noche quien es dominicano escucha eso y quiere seguir se le prende de una vez quiere seguir el poema entonces ahí lo parece hay un país en el mundo y decía y mencionaba república dominicana mostraba gameplay del juego y se veía que era un videojuego y ahí eso agarra muchísimos views lo primero cuando yo vi que agarra los 100 mil la primera producción en un día yo oh pues realmente el proyecto puede que sea rentable porque en ese momento en que tiempo fue eso? esto fue 6 meses después de que yo comencé a programarlo eso cuando? en que fecha? yo eso fue aproximadamente julio julio 2020 en mi peor medio de la historia déjame decirte mira te voy a hacer una cosa dime a la clara cuanto invertiste para que se ponga en el top 1 en android en que top está? que numero? en top 1 también en android y en apple apple la gente no anda relajando top 1 de aventura cuanto invertiste de verdad para llegar a top 1 en las dos plataformas? cuanto invertiste? en dinero? para llegar no para publicarlo en la plataforma hay un cobro yo se pero eso es 25 dólares y ya? para pagar para subirlo a android 25 dólares y no pagate ningún tipo de anuncio ni en instagram ni en ningún lado para que se dé a conocer no a través de tiktok así ya subiendo cosas solamente en tiktok atención marcas ustedes están viendo que las cosas si usted lo hace de buena manera hasta orgánicamente sube solo ojalá incluso muchísimos eh eh urbanos artistas urbanos poder pegar su música así fácil estilo bullying 47 bullying 47 se hizo famoso siendo orgánico sin pagar dinero felicitarlo a a frederick porque lo que ha hecho realmente es algo innovador aquí en república dominicana no teníamos ningún tipo de acercamiento con los videojuegos y ya hoy en día se puede decir que tenemos nuestro primer juego netamente dominicano y que se aproxima algo mucho mejor o sea que lo que viene todavía más grande y mejor algo muy grande en entonces no te auguramos todos los éxitos del mundo y sabemos que o sea vamos a estar ahí el show va a estar involucrado directamente con con el videojuego estamos aquí desde ya yo mismo me siento muy orgulloso e impresionado porque yo siento que dominican power parece una marca país es así es el único juego puro dominicano de pura cepa yo espero que marca país también tenga un equipo así trabajando cada día para mejorar y hacernos resaltar porque esto es un mercado inexplorado y yo entiendo que ese es el propósito de la marca país claro invertir que pongan que sea que pongan que sea una valla atención hasta el ministerio de turismo atención todo lo involucrado no se ponga de ladrón que hay mucho que a toda la marca es 100 dólares por 3 meses y entonces al gobierno le ponen 500 dólares por 3 meses eso es nuestro impuesto ladronazo todo hay un plan de negocios díselo doctor Fadul ladrones entonces prácticamente dominican power es el inicio de un proyecto mucho más grande amén amén señores ya ustedes saben vayan a descargar tanto en apple store como play store sea que tengan android o que tengan iphone descarguen dominican power en las redes sociales como te pueden seguir dominican power oficial dominican power oficial en tiktok e instagram dominican power oficial en todas las redes sociales excelente suscríbanse al canal y dejen su like si quieren que hagamos más contenido gaming que me decía al final si quieren promocionar su marca o productos también pueden inscribirse siendo hola que loca jejeje